¿Qué es el tema de Dios? Y si de pronto uno es de ir a iglesias va a algunas reuniones familiares a orar o esto y... La mayoría de la gente hoy en día tiene sus inclinaciones religiosas, ¿no? Yo me pongo a ver la religiosidad de las personas. Casi todo el mundo está involucrado en alguna religión, matriculado en alguna. Pero encuentro muchas falencias. Encuentro que el Dios que predican todas estas religiones es un Dios muy humanizado. Es un Dios hecho al gusto de cada cual. Es un Dios con virtudes y pasiones humanas. Y Dios no puede ser eso. Dios es mucho más. Entonces, recuerdo hace un tiempo, viví una crisis espiritual muy profunda. Cuando vivía en el Picón, al pronto usted ha visto videos de cuando estaba viviendo en una finca en el Picón. En una casa con un espacio como de 8.000 metros alrededor en bosque. Es muy agradable y muy especial para meditar. Bueno, yo allí viví esa crisis espiritual tan terrible. Y se me movió el piso, por decirlo así, porque perdí la credibilidad en Dios. Sentí que no había Dios. Por esa época yo estaba ensimismado en todo esto de las teorías conspiranoicas, extraterrestres, fenómenos extrasensoriales, espirituales. Bueno, todo ese tema, sobre todo lo de las teorías de la conspiración. ¿Está grabando o no? Sí. Y entonces, llegó el momento en que yo vi que el mundo estaba tan dominado, tan manipulado, de una forma tan cruel, de una forma tan despiadada, tan diabólica. Porque lo que muestran estos planes de divulgación de lo que pasa en el mundo es terrible, es espantoso. Somos esclavos, somos una raza de esclavos aquí en la tierra y no nos damos ni siquiera cuenta de ello. El caso fue que llegó el momento en que a mí se me cerraron las puertas. Y se me perdió Dios. No, Dios no estaba por ningún lado. ¿Cómo podía el ser humano vivir en estas condiciones? Caminando hacia un desfiladero, que es hacia donde nos llevan. Y Dios por ningún lado. Y entonces ese Dios que me habían enseñado en la iglesia, en la religión, en la Biblia, ¿dónde quedaba? Fue terrible, tan terrible que mi vida perdió sentido, totalmente. Yo dije, esta vida no vale la pena vivirla. Esto es una locura, esto es un despropósito, esto no tiene sentido. Incluso pensé en el suicidio, se los confieso. Seriamente lo consideré. Y estaba en esas cavilaciones tétricas y lúgubres. Cuando estaba debajo de un árbol, en el que me había pasado la idea de terminar mis últimos momentos ahí colgado. Y de pronto miro hacia arriba y adivinen qué vi. Un emisario de la muerte. Un gallinazo. Allá estaba mirándome. Como quien dice, esperando a ver a qué hora yo tomaba la decisión para hacer su trabajo. En ese momento entendí que estaba siendo manipulado, que estaba siendo llevado a ese estado caótico de locura. A través de los videos y de todo este material de internet que yo miraba. De extraterrestres y de Illuminatis y de Skull & Bones y de Bilderberg y de Proyecto Harvey y de Proyecto Blue Bean. Bueno, tantas cosas. Y entonces miré el gallinazo y me dije para mí mismo, ¿sí? Amiguito, olvídese porque a mí no me va a sacar los ojos. Y lo espanté con una piedra. Le dije, a mí no. Aquí no voy a terminar yo mis últimos momentos estúpidamente suicida. Porque la vida sí tiene un sentido. Y tiene que tenerlo. Y retomé mis ánimos, retomé mi vida. Me reincorporé al mundo. Y dije, no más conspiración. Esto está envenenando mi mente. Esto está dañando mi espíritu. Esto me lleva por el lado negativo y me cierra todas las puertas. Y bueno, empecé a buscar por otro lado y la verdad fue que en muy poco tiempo salí de ahí. Y curiosamente, ah, bueno, pedí. Pedí una guía. Pedí que se me diera un guía que me orientara, que me mostrara el camino. Y que fuera una persona de la mayor calidad. Después de eso me fui a vivir a Morichal, un poblado ahí más abajo. Y ahí conocí al gurú. A él no le gusta que le diga maestro. sirinitia, nana maya, prillananda maharara lo conocí de una forma pues al parecer casual pero más adelante cuando le pregunté por qué había aparecido en mi vida me dijo, usted no se acuerda que usted me pidió yo me quedé de una pieza entonces empecé a ver que en otros planos él había percibido ese llamado y había cubierto y por eso estoy con el burgo sirinitia, nana maya, prillananda maharara alguien podría decir no, esas son super chedillas eso de los hindúes eso de las creencias que ellos tienen no pues la verdad fue que yo entendí mi amigo, usted que me está escuchando con tanta atención yo entendí que con la mente con el cerebro con el intelecto no es suficiente para entrar en el plano divino porque hasta ese momento yo me había movido en ese plano hasta el momento en que tomé la decisión de suicidarme casi la tomé la tenía casi tomada yo me estaba moviendo dentro del plano de la dualidad lo bueno, lo malo Dios es el diablo lo correcto, lo incorrecto el día y la noche lo bonito y lo feo y ese plano de la dualidad es un plano que se mueve dentro de lo lineal o sea la mente que es la mente que siempre va de un extremo a otro entonces entendí que había que salir de ahí yo por cuestión astrológica soy demasiado obeso demasiado intelectual que mi signo mercurio está fortísimo en la carta astral y la constelación también de Virgo y entonces claro siempre me venía rigiendo era por la mente la mente la mente para mí lo máximo era la mente pero entendí que había que entregar la mente y darle oportunidad a la conciencia darle la oportunidad a la devoción y abracé las prácticas las enseñanzas del maestro con toda confianza con un poco de extrañeza porque me seguía pareciendo tan raro esto de hacer devoción a símbolos y bueno toda esa simbología que se maneja en el oriente pero lo hice y lo vengo haciendo y aprendiendo mantras y cantando mantras y bueno y ahí estamos ahí estamos la verdad es que Dios no puede ser reducido a una imagen tan pobre tan empequeñecida como la que tiene el ser humano del común Dios está más allá del bien y del mal está más allá del tiempo más allá de la mente no puede entenderse con la mente tal vez por eso en la Sagrada Escritura en alguna parte dice que la ciencia humana es locura para Dios porque aunque la Biblia ha sido manipulada mucho de lo que hay ahí seguramente que sí está bien y es correcto pero por supuesto hay mucha mucha modificación y manipulación en la Sagrada Escritura entonces mi amigo eso le cuento y eso le confieso porque esto realmente es una confesión lo que le estoy haciendo a usted y yo sé que tenemos un chance tenemos una oportunidad Kailasa es la oportunidad Kailasa es una propuesta para vivir un mundo mejor para elevar nuestra frecuencia para trascender esta simple humanidad empequeñecida y paupérrima en la que vivimos y para sentirnos seres muy superiores de lo que normalmente creemos que somos entonces somos la conciencia divina expresándose a través nuestra en otras palabras somos Dios que se expresa en este vehículo físico y cuando centro mi atención de esa manera dejo de ser un simple mortal un simple humano y me convierto en la conciencia suprema manifestándose aquí y ahora todopoderosa y con mil posibilidades de expansión de transformación y empiezo a crear mi propia vida empiezo a hacer mi propia película a formar los hechos y lo que ocurre en torno a mi porque soy la conciencia pero si yo me considero un cuerpo si yo me considero un simple mortal humano eso seré así de simple espero que este mensaje le deje a algo muy profundo muy valioso y considere y reconsidere sus puntos de vista sus creencias y analice como va porque seguir líderes es muy fácil seguirse a sí mismo es más difícil es más complicado pero es el verdadero camino claro llega el momento en que uno solo ya no puede y necesita un día estoy viviendo ese momento mi querido amigo esto lo cuento para vivir mejor porque esto es salud dinero y amor despertar para volantes para volantes